hola sean todos bienvenidos a mi canal he estado un poco ausente y eso se debe a que esta semana estuve algo ocupado por un lado y por otro porque este vídeo en particular es el que más tiempo me ha tomado hacerlo retomo la saga de historias de países con el mío chile y es por eso mismo le di vueltas y vueltas y no lo terminaba nunca en fin pretendo realizar historias de países de américa latina y qué mejor que empezar por el propio no voy a dejar afganistán de lado que dicho sea de paso ayer derrotó a namibia y sigue en carrera en el t20 de cricket pero quiero alternarlo con esta idea antes de empezar ciertamente este último tiempo he estado pidiendo comentarios por un tema de alcanzar mayor discusión pero en este caso particular me interesa mucho saber cómo ven a chile ustedes qué les dice chile qué significa para ustedes cómo se imaginan que es vivir acá en un lugar llamado monteverde en el sur están los restos del asentamiento humano más antiguo conocido en el continente americano cuya data es de 13.000 años y hay razones para especular que en el sur de chile pudo haberse desarrollado una cultura más o menos desarrollada para su época el paleolítico qué pasó nunca lo sabremos porque el cambio climático que ocurrió cerca del año 6.000 antes de cristo barrió con esa posible cultura en otras palabras hay al menos 7.000 años de historia de chile que hoy desconocemos completamente ese cambio climático no fue en vano a la llegada a los españoles chile era el territorio menos poblado de américa así era el mapa étnico de chile a la llegada de los peninsulares los araucanos fueron un grupo que se asentó en la zona central y sur y a partir de un subgrupo en los mapuches se desarrolló una especie de mito fundador de la identidad nacional chilena o al menos eso se ha intentado esto dado que consiguieron resistir a la colonización española aunque no fueron los únicos que lo hicieron como acá constantemente se dice eso es un mito hubo otros grupos como los jíbaros los mosquitos o casi todos los pueblos amazónicos que también consiguieron mantenerse fuera del imperio español los mapuches representan una de las contradicciones de la historia chilena han sido a la vez motivo de admiración y de repulsión muchos chilenos proclaman su orgullo por la resistencia entre comillas resistencia mapuche y pretenden instaurar una identidad nacional forzada en torno a este pueblo al mismo tiempo que los epítetos de mapuche o indio tienen una connotación peyorativa u ofensiva chile no sólo es un país racista sino que tiene un supremacismo blanco oculto incluso la gente que se dice o se cree progresista dicho de otra forma en chile a la gente de raza blanca se le tiene un respeto bastante poco digno la colonia fue un periodo que duró 300 años pero nos vamos a limitar a decir las cosas que influyeron en el chile de hoy la colonia se mantiene a través de un sistema de latifundios que vive de una agricultura casi de subsistencia esto desarrollará la identidad campesina que subsiste en todos los estratos sociales del país con sus huellas de autoritarismo y una profunda división de clases sociales y raciales en la actualidad existe una estructura rígida de clases situadas dentro de una clase social y con un determinado fenotipo lo que se espera de ti es que entiendas cuál es tu lugar en la sociedad obedezca a quienes están por encima de ti en la escala social y te desquitas discriminando a los que nacieron en una posición inferior otro resultado de la colonia fue la creación de un grupo étnico chileno producto de la fusión del elemento español con el indígena en realidad la necesidad de independizar chile era el hecho de abrir la economía del capital británico y norteamericano bloqueado en ese momento por el imperio español además bastante poco tiene que celebrar la gente común en chile ya que la así llamada guerra de independencia fue en realidad una guerra civil entre españoles fueron españoles de la península peleando contra españoles nacidos en américa latina conocidos como criollos la mayoría de la población no fueran indígenas o los mal llamados mestizos porque todos los pueblos de la tierra son mestizos ni siquiera fueron considerados sujetos de derechos durante todo el siglo 19 aún así chile al igual que el resto de los países que se independizan en este periodo fue vanguardista en su tiempo al quedar fuera de la esfera colonial occidental en el siglo 19 y al adoptar una forma republicana de gobierno así con una economía basada en latifundios y recién explorando la producción minera y pesquera chile se abre al mundo en 1818 proclamando la independencia el estado chileno se consolida más temprano que el de sus vecinos más específicamente en 1833 bajo la forma de una república fuertemente presidencialista y autoritaria los cerebros de la república tenían en su idearia una profunda desconfianza hacia las masas entre comillas mestizas a las que se les veía como simples instrumentos de trabajo cuando no ciervos la posibilidad de emprendimiento pensamiento autónomo no existe aunque lentamente comienza a surgir una clase media a partir de administración pública al servicio de la aristocracia y que es la que tiene el sector que tiene contacto con el comercio exterior en el ámbito délico las dos guerras contra perú y bolivia chile obtiene los actuales territorios del norte de los cuales se extrae cobre y litio y salitre todos elementos que fueron o son la base de la economía chilena hasta la actualidad pero la mencionada guerra va a generar una dependencia exagerada del comercio de salitre cuyas ganancias van a manos de una élite que tiene el poder político y económico a la vez cuando éste se derrumbó el país se derrumbó por completo el lito chileno de que las élites están desconectadas del entre comillas país real no es de ahora ya en esta época se decía las incipientes clases medias e incluso las bajas comienzan a reclamar una cuota de participación en el sistema político ante la inmensidad de la crisis del salitre el ejército desnivelará la balanza a favor de las clases incipientes aunque tampoco los militares podrán solucionar la crisis finalmente en los años 30 surge una nueva república de carácter estatista una democracia en la cual la mitad de la población aún vivirá técnicamente en la servidumbre las clases medias llegan al poder político a través de un pacto entre la centro izquierda representada por el partido radical y la derecha representada por los antes hegemónicos partidos liberal y conservador mediante el cual se busca reemplazar la dependencia de las primas por una industrialización llevada a cabo de manera autárquica a cambio de no modificar la estructura latifundista del campo a partir de 1970 comienzan a darse una serie de cambios muy rápidos en la sociedad chilena y se sabe que las sociedades los cambios rápidos conllevan trauma la reforma agraria llevada a cabo por salvador allende acabó con el esquema de latifundios histórico ahí han desferrucado en 1973 en un golpe militar tras el cual augusto pinochet erige una dictadura que dura 17 años cuyo aspecto más conocido a nivel nacional internacional fue la sistemática violación a los derechos humanos cometida expresada en el en el empleo de la tortura y ejecuciones extrajudiciales en sí mismo el golpe no fue contra allende sino para desmantelar todo el sistema político y económico que se construyó a partir de los años 30 de hecho la dictadura dura 17 años no por la oposición de la izquierda sino del sino por la oposición de la antigua derecha que gozaba de protección estatal en la época estatista y se fue a la quiebra cuando la economía se abre a la competencia extranjera vía rebaja de gran celda cabe destacar que en ambos casos allende y pinochet se modernizan aspectos económicos pero sin preparar a la población afectada por los cambios para enfrentar las consecuencias de las medidas que se tomaron otra cosa es muy característica del sistema político chileno la derecha de hoy y la élite económica de hoy que se suelen vincular acá o suelen parecer como vinculadas son por si llamarlos nuevos ricos familias que se hicieron ricas a partir de conexiones políticas en las que el elemento inmigrante croata franceses árabes italianos etcétera está muy presente y en 1990 el retorno a la democracia vuelve a gestarse mediante un pacto esta vez será la concertación la captura como puente entre los extremos de izquierda y derecha adoptándose un esquema parecido al sudafricano es nuevamente una república presidencialista como siempre a diferencia de sudafrica ok pero el resto es muy parecido básicamente es un esquema de partido predominante en la concertación en donde la derecha tiene el poder económico y la izquierda el político la concertación se viviera como un tapón frente a la derecha más radicalizada y el país experimenta tasas de crecimiento económico nunca antes vista en la década de los 90 principalmente pero el sueño del desarrollo comienza a truncarse a partir de bastos sectores de la población que no reciben una educación útil para competir en un mundo globalizado y no me refiero a los estratos bajos sino a la clase media que compondrá lo que acá se llama eufemísticamente cesantes ilustrados por otra parte a partir de la crisis financiera global la brecha entre la renta de capital y la renta de trabajo se incrementa en todo el mundo es decir es menos rentable trabajar que especular en lo político a partir de 2010 se rompe el equilibrio ilusorio creado por la concertación y en 2019 siguiendo una oleada de estallidos sociales que afectó a todo el mundo chile tuvo el propio que derivó en la redacción de una nueva constitución que está en curso y en la confirmación de algo que acá en chile nadie quiere reconocer pero todo el mundo sabe el uso de la violencia y el miedo siguen siendo los métodos más efectivos para generar cambios políticos y esa es la trampa de la que chile no ha podido salir en toda su historia si te ha gustado mi trabajo por favor otórgame un like y coméntame tus impresiones no olvides suscribirte para más entregas de este tipo créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos nos vemos en una próxima ocasión